Hola, hola a todos. Hola comunidad Low Carb Chile, desde Facebook, desde Telegram, desde Twitter, desde Instagram, desde todos lados que nos estén escuchando. Bienvenidos a nuestro segundo podcast. Estoy nuevamente con Josefina Varas. Hola Josefina. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la comunidad y espero que cuando empecemos a subir nuestros audios también nos dejen preguntas para que después podamos en su momento responderlas. Me parece, de hecho sería entretenido que cada vez que dejen preguntas nosotros antes del programa lo primero que hacemos es responderlas, o responderlas más importantes si son muchas. Eso. Y vamos a hacer algo que yo creo que nos faltó la vez pasada, que tiene que ver con presentarnos nosotros. O sea, ¿quiénes son? ¿Quién eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Cómo empezaste? ¿Con quién empezaste? Y cuéntanos un poquito breve de tu historia. Bueno, como bien dice Diego, mi nombre es Josefina Varas. Yo soy ingeniero civil químico de la Universidad de Santiago. Y además trabajo de docente. Entonces mi ámbito científico es bastante amplio. Desde la física, la química, la bioquímica, cálculo. Así que mezclo un montón de cosas. Comencé primero por un tema de salud. Porque yo tenía mucho problema en la piel. Psoriasis, acné, líquen plano. Y empecé a buscar alternativas. Porque ayudándome por mi marido que me decía, ¿sabes qué? Tú tienes un problema en el hígado. Y yo dije, no, esto debe ser hígado graso. Busqué información. Y lo primero que encontré fue una página web. Que fue como mi Biblia durante mucho tiempo. Que se llama Diet Doctor. Y de ahí recién me enteré de lo que era Método Gress. Y empecé a investigar más y a cambiar mi forma de alimentación. Y la verdad que fue el cambio brutal. O sea, increíble. Se me acabó el acné. La psoriasis se revirtió por completo. Y obviamente que una de las consecuencias del cambio de alimentación fue una baja considerable de las tallas. Que tenía talla 48. Y en la actualidad estoy en talla 40. Eso es como para resumir de mi, digamos, experiencia. Buenísimo. Ya, ahora les cuento un poquito yo. Yo soy Diego Navarro. Y soy abogado, pero no ejerzo. Me dedico hace harto tiempo a las comunicaciones. Y soy bien busquilla. Soy escéptico. Y empecé en esto porque, de hecho, mi madre comenzó viendo el tema del Método Gress. Hace mucho tiempo cuando empezó. Hace como dos años y medio, tres años. Por un tema de mi papá. Porque mi papá es diabético. Toda su vida es diabético tipo 2. El carretero, comía, tomaba, lo que sea. Y mi mamá, como que de cierta forma, siempre ha tratado de cuidarlo. Y encontró una forma. Encontró el Método Gress algo que podía ayudarlo a regular. Bueno, empezaron, se leyó el libro. Y yo, como escéptico, le decía, obviamente, le llevaba a la contra. ¿Qué está ahí siguiendo dontera y pseudociencia y cuestiones? La cosa es que, no sé por qué, me abrí la mente. Dije, a ver, vamos a leer esta cuestión que tiene ahí. Leí el libro. Y después de leer el libro, leí los apéndices. O sea, las fuentes que cita Pedro al final del libro. Y me metí a leer los estudios. Me metí a leer los documentales. Vi los documentales. Después empecé a leer los estudios. Y empecé a llegar a las fuentes que cuenta Josefina. Que es que hay el doctor. Que son, no sé, las comunidades en red. Y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y no he parado hasta el día de hoy de estudiar el tema. Y es un mundo tremendo. Es como que se te abra una Matrix así. Y no tiene que ver con una cuestión medio religiosa. Sino que tiene que ver con una cuestión de que empiezas a ver ciencia que no está siendo comunicada. Empiezas a ver ciencia que está como siendo escondida. Y es mucha ciencia. Y todo es fuentes científicas. Y yo, bueno, aparte de estudiarlo, lo apliqué en mí. Bajé. No tenía mayores enfermedades. Tenía dermatitis ceorreica. Eso sí que tuve todo mi vida. Pero no lo hice por eso. Bajé de peso. Bajé de talla. Pero se me fue la dermatitis. Y mi papá hasta ahora está... Se podría decir que ya no tenía diabetes. O sea, tenía una hemoglobina glicosilada de 8.4. Glicemia de 200. Y el día está sin medicamentos. Sin absolutamente ningún medicamento. Con una hemoglobina glicosilada de 4.7. La línea está más baja que yo. Así que eso. Eso es como en resumen quién soy yo. Pero, veamos qué vamos a hablar este. Yo creo que, como es el segundo podcast, y debería ser un tema general, deberíamos hablar de qué es keto. Qué es low carb. Y de qué se trata esto. Y de qué se diferencia. Sí. Sí, mucha gente nos pregunta. De hecho, en el mismo grupo de Facebook, llegan preguntas de que, bueno, ustedes se llaman low carb Chile. Y el por qué. Entonces, acá vamos a explicar cuál es el origen del nombre, porque se llama low carb, y explicar todas sus variantes. Adelante. Ya, pues. Yo, mira, voy a explicar más o menos en general. Low carb. Yo pondría en la parte general a low carb. Si uno dice low carb, significa bajo en carbohidratos. ¿Ya? Y como es un concepto bastante amplio, definámoslo así, low carb. Y dentro de low carb, si vamos a definir qué es bajo en carbohidratos, hoy día, una dieta americana o chilena, o lo que sean, tradicional, tiene aproximadamente el 50% de la energía contada en calorías proveniente de los carbohidratos. Esto es entre 500 gramos, o sea, 600 gramos de carbohidratos. Una dieta baja en carbohidratos se adecua en un marco, claro, la ponen, porque en verdad no hay niña ciencia que te diga que es tanto o menos, pero la Asociación de Diabetes Americana, en una resolución que la hizo este año, la catalogó dentro, o sea, bajo 100 gramos de carbohidratos. Eso es low carb. Dentro de low carb están todas estas variantes, que una es keto, keto es la dieta cetogénica o ketogenic, que esa se catalogó entre 20, 25 gramos de carbohidratos netos al día. Se podría decir que es como una de las más restrictivas. Y después está el método Gress, que el método Gress no es propiamente tal ni cetogénica ni low carb, se podría decir que es toda, porque tiene como unos programas, el programa 1 tiene que ver con que creo que podéis comer carb por las tardes, después el programa 2 creo que una vez a la semana, y el programa 3 que es como cetogénica, creo que no podéis comer nunca. Como un detalle aquí es muy divertido, porque yo creo, por lo menos que cuando Gress habla de comer carbohidratos en las tardes, no se refiere a comer pizza y hamburguesas todas las tardes, o sea, realmente con salaboria, o... O sea, una papa pequeña... Claro, o sea, hagamos el programa 1 y comamos pizza, no. No, claro. Oye, bien, claro. Bueno, eso, eso yo creo, pero hay otras más detalladas, ¿o no? Sí, de todas maneras, hay mucha gente que yo creo que ha escuchado hablar de la dieta Atkins, que se dio hace muchísimos años, y de hecho keto, lo que es cetogénico, es una alimentación que se conoce desde los años 20, o sea, tiene casi 100 años. Entonces no es que sea algo de moda, es algo que ya existía, y que nos alejamos, porque en el fondo, si nosotros pensamos las personas de esos años, obesidad prácticamente no existía, son justamente los cambios en las pautas nutricionales y las cantidades. Una cosa que también quiero agregar, cuando nosotros hablamos de 500 gramos o de 100 gramos, estamos hablando de cantidades diarias. Entonces cuando una persona consume 500 gramos de carbohidratos al día, no espere bajar de peso, su cantidad de azúcar es altísima. Y aquí hablamos que los carbohidratos son, o digamos se metabolizan en azúcar, un azúcar que tiene nuestro cuerpo que se llama glucosa. Y en el caso de low carb, es bajo los 100 gramos diarios, y que se le recomienda mucho, por ejemplo, a las mujeres que están embarazadas, si quieren mantener, especialmente las que tienen diabetes gestacional, o les avisan que tienen este problema, entonces una buena forma de control sería esto. No elimina por completo, pero por lo menos baja la cantidad. También tenemos la que es low carb para deportistas, que más o menos se maneja entre 20, 25 a 50 gramos, que es cuando necesitan algo de carbohidratos para poder aumentar su nivel de energía. Y ya keto, keto que es, como dice Diego, la más restrictiva, está por debajo de los 20, 25 gramos de carbohidratos diarios, y eso es absolutamente recomendable para las personas que tienen enfermedades metabólicas, como diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, y otras más como ovario poliquístico, hasta incluso podría ser fibromialgia. O sea, de verdad que el impacto que tiene este cambio es gigante. Y solo para añadir un tema, cuando hablamos de los gramos y los porcentajes de carbohidratos, dependiendo de las personas, hay que tener claro que los carbohidratos no son esenciales. ¿Qué significa que no son esenciales? Mira, tenemos tres macronutrientes principales. Están las grasas, están las proteínas y están los carbohidratos. De los tres macronutrientes solamente hay dos esenciales. Que sea esencial significa que nuestro cuerpo depende de ellos y porque no puede producirlos por sí mismo. Tienes que ingerirlos. De las grasas están los ácidos grasos esenciales, que probablemente lo han escuchado hablar como omega 3, omega 6, omega 9, los típicos. Después están las proteínas, las cuales están compuestas por aminoácidos, y de los aminoácidos creo que son como 11 o 9 esenciales. Entonces hay que comer proteínas, si no nosotros no podemos producirlas por nosotros mismos. Y los carbohidratos, que los carbohidratos no son esenciales, y esto no es una cosa inventada. De hecho la misma resolución de la Asociación de Diabetes Americana establece en sus pautas que los 100 gramos de carbohidratos que dice que son low carb, pueden ser perfectamente solventados por el metabolismo. O sea, el cuerpo puede generarlos a partir de otros sustratos, como las proteínas, a través de un proceso llamado gluconeogénesis, o a través del glicerol de los triglicéridos. Así que no son esenciales. Y en estos casos particulares, por ejemplo las embarazadas, tiene que ver con que ellas tienen mayor tolerancia, o sea, por el mayor gasto que tienen, pueden tolerar una cantidad mayor de carbohidratos. Siempre estamos hablando de carbohidratos más fibra y saludables, no estamos hablando de gomitas de misquitos ni en mi yeme. Obvio. Y los deportistas tienen que ver con una cosa el refit. Sí, no es por, no es en stricto rigor por energía permanente, es porque cuando hay deportes que son de impacto, de impulso, que requieren energía muy inmediata, les hace, les facilita a veces tener un poco de glucógeno, que les brinden un poco de carbohidratos, pero es poco. Sí, una cosa que, escuchándote, se me viene a la cabeza. Muchas personas yo creo que saben, y si no lo saben, se van a enterar hoy día, que el cuerpo humano, los seres humanos, no producimos vitamina C, y por eso la consumimos. Y siempre uno está pendiente de consumir y comprar las famosas vitamina C. Lo mismo que hay otros elementos, como el caso del magnesio, o como el caso del sodio, no sé, hay muchas sustancias que nosotros también no la producimos, pero el caso de la glucosa, que es un tipo de azúcar, sí la produce el hígado. Entonces, no es necesario que yo tenga que consumirla porque tenemos un órgano inteligente que la produce, así de simple, y la produce si la necesitamos. Porque, así de simple, si hay un órgano, y hay varios órganos de nuestro cuerpo que necesitan glucosa, entonces el hígado va a producir la cantidad que se necesita, ni más ni menos. El problema ha sido la alimentación que hemos recargado en nuestro cuerpo con una cantidad de carbohidratos que no son importantes, que no son esenciales, como habla Diego. Y ojo, que también esto, para que cuando alguien quiera explicarlo, quiera compartirlo, nosotros cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de almidones y hablamos de azúcares. No estamos hablando de la fibra que está presente en los vegetales que tengan hoja verde. Exactamente. De hecho, buen punto. Un carbohidrato, apliquen Google, vean Wikipedia y vean qué es un carbohidrato. Le va a decir, es azúcar. Es un sacárido. De hecho, el almidón es un polisacárido. Quiere decir que está formado por varias moléculas de azúcar. O sea, un carbohidrato es azúcar. Nada más que eso. Y como tal, saludable y saludable. Sí, dale. Sí, lo que pasa es que en realidad hay una situación que la gente piensa que azúcar solamente es el azúcar blanca que le echa el tecito. Y no es eso. Hay montones. Es como, voy a usar una palabra tal vez no muy correcta, pero cuando uno dice papel confort. O sea, es papel higiénico, pero uno se quedó con la marca. Entonces, piensa que todos son confort. Y no, es papel higiénico. Acá es lo mismo. Azúcar no es solamente el azúcar blanca, cuyo nombre técnico es sacarosa, sino que son todos los tipos de azúcares. E incluso hay azúcares que no necesariamente endulzan. Porque uno tiene asociado el concepto de azúcar con algo que endulza. Entonces, para que vayamos aprendiendo, usemos el lenguaje correcto y que la gente se entere y aprende también después en otra oportunidad, en otro podcast, vamos a hablar respecto de eso. Es divertido, claro. Es como si el cuerpo supiera, oh, me están metiendo azúcar que viene de tal azúcar. Esta es azúcar rubia y esta es azúcar blanca. La vamos a tratar distinto. Nada, la cuestión es azúcar nomás. Y azúcar, o de liberación lenta, no sé, o que no se libera más lento. O sea, no, es de semico y azúcar y eso nada más. De hecho, lo divertido de la fibra es que en sí misma la fibra no tiene ninguna utilidad. O sea, si decimos, a ver, la fibra, lo único que, claro, hay como cierto debate tiene que ver con el tema de la microbiota y ese tema, pero la fibra como un nutriente nosotros no la procesamos. Entonces, decir, es que este carbohidrato o este pan o esto, lo que sea, es bueno porque tiene fibra, no es bueno porque tiene fibra. Lo que ocurre es que esa fibra está descontando de la cantidad de azúcar que tiene. O sea, si el pan tiene, no sé, 80 gramos de carbohidrato y 40 gramos son fibra, no es que sea más bueno. Es que ya no tiene 80 gramos de azúcar, sino que tiene 50, porque le descontamos la fibra. O sea, esa es la única utilidad que tiene realmente, o sea, descontar azúcar. Claro, y bueno, volviendo un poco a lo que es los tipos de alimentación, nosotros en nuestro grupo de Facebook, en nuestro grupo de Telegram, tenemos personas con distintas situaciones, ya sea de salud, o sencillamente porque quieren bajar algunos kilos. Entonces, según la persona, es también lo que uno le va recomendando. Pero en ningún caso, en ningún caso les vamos a recomendar que se hagan un día chancho, o que se pongan a comer una marraqueta en la noche o al desayuno. Si realmente quieren tener cambios importantes, tienen que aprender a comer de nuevo, y que cuando tengan la situación, se dé la situación, que tengan que consumir un trozo de torta en un cumpleaños, o en un, no sé, en un baby shower, la cosa que sea, lo coman sin culpa, pero ya no va a ser la misma cantidad que era antes. Que se reserven para esos momentos, que el azúcar no sea un premio, porque no es un premio, o sea, de verdad, de que a la gente le hace mucho daño. Por eso estamos viendo cada día más niños con problemas de diabetes, con obesidad, y aunque le quiten el dulce, pero le están dando cereales. Y sigue siendo el cereal azúcar, no es otra cosa. Buen tema ese, de qué me corresponde a mí, qué tengo que hacer yo, y va a ponerlo, mira, va a ponerlo bien en simple, de toda la gente que hemos visto, que hay en el grupo y que cuenta su experiencia, yo creo que finalmente se reduce a, si tienes que bajar, o sea, estás con sobrepeso, estás con obesidad, tienes alguna enfermedad, o sea, no comas carbohidratos. O sea, mientras menos comas, antes te vas a sanar. O sea, es tan simple como eso. Mientras más regularmente comas, más lento te vas a sanar, o incluso te vas a estancar. Y, claro, ¿y cuándo los incluyo? O sea, yo nunca como carbohidratos, no, sí como, pero los empecé a comer después de que me sané. ¿Y cuántas veces los como? Con suerte, pero con suerte, una vez a la semana, y no un día, en una comida una vez a la semana. O sea, una tarde, un viernes comí algo, y así. No más que eso, y eso que yo ya bajé mi talla. O sea, yo lo logré después de dos años y medio o más que llevo en esta cuestión. Así que, olvídense de que la tortita los martes, y que no sé qué cosas, porque no, no funciona así. Lamentablemente hay que ser más talibán en esta cuestión, porque finalmente no, para que resulte, pues. Sí, o sea, hemos visto cambios realmente notorios en las personas. Y no solamente hablemos de las bajas de peso, que son evidentes, porque es lo primero que la gente nota. O sea, la gente se asusta de que, oh, parece que tengo un problema, cuando ve que sube de peso, porque este problema de la enfermedad metabólica es muy silencioso. Entonces, lo primero que se manifiesta es algo que sea visible, porque yo creo, estoy imaginándome, que si una persona se colocara de color verde por efecto de la diabetes, yo creo que reaccionaría antes. Pero como no nos pasa eso, y vemos solamente en el peso la situación o la manifestación de algo que está pasando, entonces ahí se ponen las pilas. Entonces, a veces creen, y hemos visto casos de personas que dicen, no, a mí no me resulta esto. Pero, ¿por qué no resulta? Porque nos toman una convicción de que esto es un estilo de vida. O sea, el que decide ser low carb, el que decide hacer keto, el que decide hacer antikins para enfermedades como epilepsia, esto es algo que es un estilo de vida. Y que si yo voy a comer carbohidratos en algún momento, ya, yo sé, va a ser o una tarde, o una mañana, pero no todo el fin de semana. Y no me voy a abarrotar de algo que me hizo daño, porque eso es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿En qué cabeza podemos nosotros pensar de que si durante toda mi vida estuve comiendo carbohidratos, entonces los dejo por un tiempo, llego a mi talla, y después me pongo a comer de nuevo lo mismo que me hizo daño toda la vida. Entonces, ese es el concepto. Entonces, no, nada de ir a chancho acá, solamente guardarlo para ocasiones especiales. Ojo, nosotros no medimos los carbohidratos, o sea, no medimos en una balanza, estamos pesando la comida. Sencillamente, vamos dando recomendaciones, al mirar el plato, uno ya lo sabe. O sea, ya con dejar un pan, al dejar el arroz, al dejar los fideos, y cambiarlos por algo que te da nutriente, automáticamente las cantidades de carbohidratos van a bajar. De hecho, hice un experimento una vez, y si uno sigue la dieta keto, cetogénica, y uno busca cualquier pauta típica, desde el doctor o donde sea, y uno sigue los alimentos primitivos, sin contar nada, casi no te pasas nunca de los 20 gramos netos. O sea, no necesitas contar absolutamente nada, y no te pasas. Y yo lo he hecho, y no me paso. Los he contado después de comer. Y estuve varios días haciéndolo, y no me pasé ningún día. De hecho, era normalmente 18, 15. Así que, no es necesario estar con aplicaciones, contando, finalmente, aburrido. O sea, al principio sirve cuando uno no sabe leer etiquetas, y uno no cacha más o menos qué producto hay, porque el supermercado está lleno de cosas. Para eso puede servir al principio. Pero no es necesario. Cuando uno ya se aprende cómo funciona la mecánica, no es necesario. Exacto. Yo creo que la gente tiene mucho miedo, y es totalmente, no voy a decir que sea irracional, es válido. La gente tiene miedo a los cambios, tiene miedo a perder las costumbres, pero de verdad, esto es tan sanador para las personas, que hay algunos que sencillamente no volverían atrás, ni nunca. Así que, bueno, quedan todos invitados a hacer preguntas, a participar del grupo de Facebook, a participar del Telegram, y que esta información llegue a más personas, que seamos un aporte, que esperamos ser de verdad un aporte, y creo que ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con todas las personas que participan en nuestro chat de Telegram, a quienes monitoreamos y orientamos todos los días. Dedicamos parte de nuestro tiempo a ello. Y, bueno, en el sitio web de Low Carb Chile, hacemos una recopilación de estudios, por ejemplo, para que vean ahí la ciencia respecto al tema, y siempre dar el disclaimer, se dice, de que esto no incluye consejos de salud, aquí no somos profesionales de salud, no estamos diciéndoles de que se va a sanar de X cosa con esto, nada. Esto es simplemente buscar, ver la ciencia, ver los estudios y comunicarla. Cada uno ve qué hace, y las personas que tienen, que son vistas, o sea, de cierta forma son tratadas y todo, para eso hay profesionales de la salud, nutricionistas, médicos que las guían y van viendo su evolución. Y es tremendo ver cómo evolucionan, o sea, las personas realmente sanan. Y es notable ver cómo se han ido abriendo los médicos también. En Chile hay muchas personas, médicos y otros, hay centros de salud que ya están implementando y estudiando el tema Low Carb en pacientes con enfermedades metabólicas. Así que yo creo que esto va solamente a seguir creciendo. Sí, o sea, yo creo que hay muchos más médicos, nutricionistas y profesionales de la salud que están aplicando esto. Lo que pasa es que cuesta mucho decirlo porque los apuntan con el dedo, o sea, de verdad que en vez de sentir que es una alternativa, estamos ofreciendo una alternativa a muchas personas que, por ejemplo, hasta ahora, ¿cuál es la alternativa a un diabético? Inyectarse insulina. Y estamos hablando de diabéticos tipo 2. ¿Qué otra alternativa a una persona con obesidad? Cirugía bariátrica. Y es un tremendo negocio. Entonces, sanar con comida es raro. Dale. De hecho, lo divertido es el tema de los estudios. O sea, si vamos a hablar de ciencia, hablemos de ciencia con ciencia. Está lleno de estudios cetogénicos, está lleno de evidencia de aquello. Hay clínicas completas como Virtual Health que están sanando a personas y demostrándolos en estudios. Pero yo no veo ni un estudio que me diga que 500 o 600 gramos de carbohidratos, 50% de energía de los carbohidratos, al día sea lo adecuado. ¿Sabes qué? Me gusta a mí cuando me dicen, oye, pero esta cuestión está balada. Sí. Pero muéstrame la ciencia. Eso es lo bueno. Pedir la ciencia. Pida la ciencia siempre. Siempre que usted le cuestione, pida la ciencia. Claro, que no quede solamente con él. No, es que yo tengo una pariente que le dijeron que coma cada tres horas. ¿Y cómo te ha ido? Pésimo. Pero sigo igual. Sigo comiendo cada tres horas. Y ojo, y hay un tema. Ser profesional de X cosa no avala que lo que estés diciendo sea real. Si no fuese así, esto es una cosa que por lo menos en mi profesión se sabe, un testigo sería incuestionable. O sea, no por tener un testigo médico, por ser médico quiere decir que sus dichos son la verdad. Por eso, incluso en un juicio uno tiene un médico testigo y uno lo puede contrastar con otro médico. Y eso ocurre todos los días. Por ende, aunque sea quien sea, sea nutricionista, sea quien sea, lo importante es que uno se informe. Infórmese, lea la ciencia y pida la ciencia. Por favor, cuestionen las cosas. Cuestionen su cuerpo. Eso es lo que, la invitación que hacemos. Cuestionen a nosotros también. Metan a saber todo esto, investiguen lo que estamos diciendo, no nos crean ciegamente. Exacto. No, si es verdad. Así yo creo que muchos partieron. Así como, a ver, dame información y quiero leer. Y cuando uno se las pasa, mira, léelo. No quiero que me creas a mí. Lee esto y a ver si te hace sentido. Y menos mal, sí, a mucha gente le ha hecho sentido y les ha cambiado la vida. Eso sería mi aporte. Ya, pues. Estuvo bueno hoy día, yo creo. Bastante educativo. Un tenso. Pero me encanta. Me encanta porque ojalá que lleguemos a muchas personas. Y, como siempre, dejen sus preguntas y estamos ahí atentos a escucharlos y a seguir informándoles. Ya. Gracias, Josefina. Gracias por todo. Gracias por tu tiempo. Y los veremos en futuros episodios. Vamos a ir viendo temas bien particulares. Queremos ver de repente el tema de las embarazadas en un capítulo. Podemos tener invitados, invitados doctores, invitados nutricionistas. Tenemos hartas cosas entretenidas que vamos a ir contando. Genial. Así que, chao a todos. Que estén muy bien. Chao. Que todos avances. Chao. Sí. Cuídense. Chao. El podcast que acabas de escuchar fue realizado usando Anchor. ¿Ever pensado about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.